Dice, ahora hay muchos grupos de chicas, ¿cómo es la competencia a ustedes? No, todo bien, yo siempre aplaudo a la competencia, yo creo que es algo bonito porque te inspira un poquito a innovar, a seguir estudiando, a hacer cosas diferentes y la competencia es buena, ¿no? Porque si no por ahí, si no tienes competencia, no te quedas en un mismo sitio y no haces cosas nuevas, pero positivo. Pero acá en Céntrica solo contratan a las vengadoras. ¿Es exclusivo entonces? Es exclusivo, claro, si no ya saben, estás, estás. Las mujeres y negros se han desnudado para producir una campaña social, ¿no? ¿Campaña contra la violencia? Contra la violencia, sí. ¿Qué te parece? ¿Que se desnuden o que apoyen una campaña? A dos cosas. Claro. ¿Ustedes también lo harían? Bueno, sí, yo, nosotros individualmente siempre hemos participado en campañas de beneficio, de files, hemos participado en infinita cantidad de cosas, apoyando tanto a campañas con can, ser niños, en un montón de cosas, ¿no? Y a mí me parece que que sea la manera que sea la que lo hagas mientras ayudes es algo positivo, ¿no? Todos hemos quedado en las manos, todos somos peruanos, todos los peruanos venimos a Céntrica. ¿Pero si a ustedes también le piden de juzgarse para la campaña social? ¿Vaya? Creo que puedo hacer otra cosa para ayudar, no necesito desnudarme. ¿De repente están buscando promoción, no? Ay, no sé, yo no hablo de las otras personas, yo hablo de mí y de mis compañeras. Si el día de lunes estuviste en combate, ¿de repente para esta nueva temporada te han convocado o has tenido propuestas? No, imagínate, yo estoy de un lado para el otro, sería imposible para mí ahorita amarrarme un programa, la verdad. ¿Pero te gustaría participar? Son un poco agresivos, pero a su juego, ¿no? No, la verdad que no, o sea, me encanta la onda del programa, es súper chévere, me parece dinámico, pero no es lo mío. A lo mejor en esto es guerra, porque es el besito en la boca. No, eso menos. No, 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 tampoco, tampoco. ¿Por qué puedo por ahí? Tampoco. Para Colombia es acá la excéntrica, acá no hay chapetex, no, esas cosas. Acá jugamos, nos divertimos, bailamos, desfilamos, tomamos los nuevos tragos. Hablando de combate, Marí Jalés, un comentario sobre ti, después de que te dice que no está para cambiar pañales. ¿Ya? Él dijo que bueno, él no está para tomarte con días, una cosa así. ¿Qué piensas? ¿Un poco mal querido al muchacho? No, el que se pica pierde, hay que tener correa, ¿no? Para un lado y para el otro. ¿Te resbala totalmente lo que diga Mario? A mí me resbala lo que diga todo el mundo. No es personal. ¿Y cómo vamos de corazón? ¿Tienes todo tranquilo, todo bien? Uy, ya pasamos un tema peligroso. Bueno, nos encontramos, el día estaba excéntrica. ¿Pero estás social al menos? Sí, claro, si no, estaría acá, al lado mío, ¿no? Nunca sabe. Nunca sabe. Estaba viendo por abajo, chequeando por ahí. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Tilsa Lozano. Estamos acá en Céntrica, en la mejor discoteca de la discoteca que está de moda. Ya sabes, si eres de Lima, tienes que venir a Céntrica porque Céntrica es lo mejor. Este sábado vamos a estar con un súper desfile con cinco chicas espectaculares. Y después vamos a estar el show de las Vengadoras. Tilsa, Maripiz y Giselle no se lo pueden perder. Y hoy viernes van a estar la mente tocando en vivo. Así que ya saben, vengan acá porque Céntrica está de moda.